¡Tan bueno es Dios! Un, dos, tres, y... Tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, tan bueno es Dios, puedo dar a mí. Cristo es real, Cristo es real, Cristo es real, es real para mí. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, que vendrá por mí. ¡Tan bueno es Dios!